Ignacio, buen día, ¿cómo estás, Nacho? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien. Bueno... ¿A qué se dedica, Ignacito? Estoy en Formelo. Ah, lo felicito, los admiro. ¿Qué? Bueno, no importa. Ignacio, ¿qué, laburo en un hospital? No, no, trabajo en guardias domiciliares, digamos, para obras sociales, en internación. Ah, cuida gente, etcétera. Claro, sí. Bien. Ignacio, ¿qué le está pareciendo a la selección? ¿Qué? Buenas tardes. La selección, ¿qué le parece? Bastante bien. Sufrido, pero bien. Bueno, bueno. Bueno, ¿a quién le quiere dar? Vámonos nuestro, Nacho. ¿A quién le querés dar? A una compañera de laburo. Se la conozco hace un año. Sí. ¿Una enfermera? Sí. ¿Le queda bien el uniforme? Sí. Tiene, digamos, unos kilitos de más, pero está bien. Unos kilitos de más. Trabajan juntos, hace un año se conocen. ¿Nunca pasó nada entre ustedes? No, a una vez quisimos salir y como que hubo un problemita y no se dio nunca más nada. ¿Qué problemita? Sí, ella me dijo que justo se le complicaba a media hora antes. Y bueno, yo tenía pensado todo ese día llevarla a comer y bueno, después llevarlo a un lugar más íntimo, pero bueno, no se dio. ¿Qué ibas a hacer? ¿A dónde le ibas a llevar a comer? ¿A comer qué? En realidad no ibas al lugar. Le ibas a llevar a un restaurante y en Palermo, ¿viste? Para... ¿Un restaurante caro? ¿Qué presupuesto manejas para mí en la primera cita? Ponele. Sí, tres o cuatro campos. ¿Tres o cuatro campos para los dos? Sí. ¿En auto vas? No, no, no. ¿La pasás a buscar? ¿Se encuentran allá? ¿Taxi, colectivo? Claro, nos encontramos. Nos encontramos siempre en algún lugar. ¿Y tu idea de algo más íntimo era tu casa, la casa de ella o un hotel alojamiento? Sí, un hotel alojamiento. Claro. Antes que nada Ignacito, como veo que usted es muy hermoso, lo que le pido cuando nos comuniquemos con la persona a la que vamos a llamar, usted le diga hola, habla Ignacio, porque si no, no se dan cuenta, ¿entiende? Sí, sí, sí. Yo te pido que le hagas tres preguntas que la edad para darse sea la tercera. Si necesitas agua, entramos y si no, resuelvelo, ¿sí? Ok, digo agua ya. Ya estamos llamando. Dale. Adelante. Este es el momento donde Zuka pondría eso. Eso, muy bien. Sí, sí. Quítate las bragas. Bien. Bien, bien. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gaby? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Quiero oír. Sí, qué tal. No. Ah, sí, sí. Está sonando. ¿Perdón? Suena así. Sonido urbano. En vivo. ¿Hola? Hola, Mica. ¿Sí? ¿Cómo te va? Ignacio te habla. ¿Qué haces, Ignacio? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y vos? ¿Qué andabas haciendo? Nada, preparándome para ir a laburar. ¿Ya tan temprano? Sí, entro un rato antes. Tengo que hacer un par de cosas. Ah, qué copado. ¿Vos qué andas? ¿Sí? ¿Cómo? ¿A qué hora salís mañana? A las ocho de la mañana. ¿Y tenés algo pensado para hacer a la mañana? Eh, no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué te parece si podemos ir a tomar algo? ¿Vas a desayunar? Conocernos un poco más. Sí. ¿Sí? Sí, dale. Y después, si hay onda, no sé. ¿Qué decís? ¿Qué? Micaela, ¿te puedo preguntar algo? Decime. ¿Dó para darse? ¿Qué? Sí, da para darse. Así, sin nada, me lo decís. Estoy diciendo, vamos a tomar algo, desayunamos, estamos con la pacienta llena y después vamos a algún lugar. Bueno. Estoy sin palabras. Bueno, ya no sé, tenemos que ver, no sé. Dale, pero sí o no. Bueno, sí, pero no sé, mañana nos vemos y vemos. Bueno, pero si está todo bien, ¿sí? Sí. Bueno, buenísimo. Vos me gustás, ¿lo sabés? Sí, ya lo sé. Yo un par de veces insistí. La cosa que se complicó la otra vez ese encuentro. Sí, por ahí a veces es el trabajo, la guardia, pero sí. ¿Sabés qué me gusta? Así que... Vale, entonces le explicamos. Sí, desayunamos y vemos cómo pinta el día. Yo mañana, después no hago nada, salgo y no hago nada. Bueno, dale. Bueno, dale. ¿Me demandás mensaje? Ya, dale, que vamos a salir. Ok. Sábamos las ocho. Si querés nos vemos por ahí, por Liniar, no sé. Dale, dale. Si no, podemos ir para el centro, como más te guste. Dale. Dale, dale. No hay problema. Bueno, dale, que vamos a hacer. Un besito, Nachi. Chau. Chau, chau. ¡Bien, bien, bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, por favor! ¡Qué, Ignacio! Está confirmado, se encuentra el Liniar en la estación Nerfo. Hoy no hay agua en solidaridad con la situación. Tiene, digamos, unos kilitos de más, pero está bien. Bajo el río de la Plata, así que hoy no hay agua. Me gusta. Escuchame, ya está, Ignacio, está cocinado esto. No sabía que estaba tan cocinado. Tiene, digamos, unos kilitos de más, pero está bien. Bueno, vos tampoco, viste. Perdoname, sí, perdoname, Mariano Martínez, dale. Escuchame, no pasa nada. ¿Qué tiene eso? ¿Qué? ¿Pero qué tiene? ¿Pero es linda ella? Sí, sí, es bastante linda, digamos. Tandota. Tiene toda. Es que la palabra bastante, la palabra bastante no está buena. La palabra bastante es peor que no decirla. Es mejor no decirla que decirla. ¿Está buena? Sí. No está bastante buena. Bueno, estos dos se van a dar. Vamos con otro caso. Un abrazo, Ignacio. Dale, gracias. Hasta luego. Chau. Amigos, vamos con otro caso. Bastante, dale. Camila, una mujer, nunca falló una mujer. ¿Cómo estás, Camila? Buen día. Hola, Andy, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, acá en casa, tranqui. ¿Estás deprimida? No, recién me levanto, ayer salí de joda porque hoy cumplo años, así que... Ay, felicidades, Camilita. ¿Cuánto cumplió, Camilita? Tanta un. Veinte años, gracias. Veinte añitos. ¿A dónde fue ayer de joda, Camilita? A Club One. ¿Qué dijo? Club One. Club One. Sí, 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 en Alcina. Sí, 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 ese. El Palacio de Alcina, que tanto conocimos nosotros. ¿Estaba Nitro Man? Sí. Estaba Nitro Man, vive ahí. Nitro Man vive ahí. Qué alegría. Con razón no está acá en Río. Se quedó laburando. Lindo, lindo, lindo. Me gustaría que viniera a dormir a la casa un día. ¿Nitro Man? Sí. Y bueno, ya vino. Está viviendo, está conviviendo con Nitro Man. Claro, vino sin el traje. No, sin el traje. No, sin el traje. Nitro Man es lete. No, yo lo quiero ver con el traje. Bueno. Nitro Man es Pandiela. Camila, ¿dónde se conocieron? Nosotros nos conocimos por la cancha, somos los dos del mismo club. Tenemos justo amigos en común y justo cuando... Dejame adivinar de qué son. ¿Son de San Lorenzo los dos? Sí, somos los dos cuervos. ¿En serio? Andrés. Guau. No, no, no. Es maravilloso lo que acabas de hacer. Hay una voz de hincha de veres que se caían. De ahí lo que tenía anotado acá. ¡Ah! Él estaba... No lo digas. Y no puedo mentir la gente, sí. Sí, somos los dos cuervos. Nos conocimos en la cancha por amigos en común. Y él justo estaba de novio. Y ahora que terminó empezamos a hablar con un poco más de criterio fuera de amistad. ¿Qué pasa? Hay gente que pregunta si tenés 74 años. No, no tienes 20. No, 20, 20. No, tienes una fisura que no puede más. 86 tengo. Sí, sí. Está más quebrada que la vertebra de Neymar. Claro. ¿Usted no trabaja, Camilita? No, estudio. ¿Qué estudias? Medicina. ¿De qué vive hoy por hoy, Camilita? Sí, medicina, o sea, sin ganas ahora. Quiero ver si empiezo a hacer pastelería. Del vodka, Gabriel vive, por ahora. Sí, si Camila se recibe, vuelvo caminando a Buenos Aires. Sí, no, y además te atiendo Camilita. Te estás por morir y te toca Camilita de médico. Tiene obstruida una... ¿Qué charla tiene que recibirte, Camila? Me tendría que recibir dentro de cuatro años, más o menos. Y eso no va a pasar, ¿verdad? Van a hacer seis. No sé, está más para el lado de ver cocinar y todas esas cosas. Me gusta más la pastelería y esas cosas. Claro, está a punto de ser médica, pero le gusta la pastelería. Porti. No sé si ponerte un bypass o un merengue italiano. Siéntame, y hoy no me contesta. ¿De qué vive, Camilita? Yo, por ahora, en mis papás, ayudando a mi papá en la empresa que tiene, así que... Ah, ¿y empresa de qué tiene, papi? No, trabaja en la gota. Ayuda, o sea, es un componente bastante grosso. ¿Qué? La gota. La gota, en esa de colectivos. En la gota es un componente de la gota. Bastante grosso. Dota. Dota. La D-O-T-A. Sí, señora, claro que sí. Que no es lo mismo que la... No, 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 no. Por favor, por favor. Esto es un medio de comunicación. Amfeta, papá, amfeta, le falta. Camila, ¿y usted le quiere dar, entonces, al de San Lorenzo? Sí, a Nicolás. Hoy es tu cumpleaños, ¿y qué te gustaría que te regale él? Alguna salidita a la noche o estar con él a la noche. Pero, ¿qué tipo de regalo? ¿Podés especificar? Sí, podría ser algún regalo en la cama, mejor. Sí, por eso, pero específicamente, ¿qué te gustaría que te regale? Eh, una noche, una buena noche de sexo en la cama. Pero específicamente, ¿qué sería eso? ¿Dónde? Sí, sexo oral. Saludo a la gente de Dota, ¿no? Por favor, por favor. Llamémoslo, creo que nos va a dar que hablar. Sí, sí, muy hermoso. Acordate de tres preguntas, la tercera si da para darse, ¿sí? Bueno, dale, y si no, agua, estoy en la lona. Sí, pero agua no hay, no hay en Buenos Aires, escúchame. Tené en cuenta que nos gustaría escuchar un poco qué le harías. Cuando le digas da para darse, él te diga qué. Sí, y anda específico, como si no estuvieras al aire, contándole qué harías en dónde y cómo, ¿sí? Bueno, dale. Y diga, hola, soy Camila. Dígale, porque si no lo sabe, señor. ¡Cooling Break! ¡Cooling Break! ¡Quítate las bragas! ¡Hey! Si vas a discutir sobre eso, me voy a dormir en la fiesta, porque la verdad que no tengo ganas de discutir, pero tú. ¡Qué bien! ¡Cashback! ¡Quítate las bragas! Que lastima Me está matando la obra acá enfrente No para nunca Nunca Nosotros tampoco paramos de hacer radio nunca Lo que pasa es que a ellos no les jode Pero que es la obra, te maten Mi kilófono de chica te maten Está sonando Va de vuelta Otra vez Si ¿Vieron la foto de cómo está el río de la plata ahora? Para los que estamos acá Ahora la voy a buscar de vuelta Pero es potente la imagen Nunca la vi con tanta orilla Básicamente lo que pasó es que Al haber una bajada del río por los vientos fuertes del oeste No puede volver a la cosa Si, no ingresa agua en las plantas de Aysan Si, no importa ¿Cómo que no? Déjalo pasar, no seas cruel No seas cruel Le pegas cuando estás caído Hipoglucemia Hipoglucemia ¿Cómo, querida? Hipoglucemia No se escuchó, Jimena Ay, ¿por qué no avisan? Vamos de nuevo No se escuchó, no se escuchó No nos retes, Jimena Hola Fuera del aire Hola 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 No, Camila, vos no El señor tiene que hablar Sí, ¿qué tal? Cuando dice hola, vos tenés que hablar, ¿sí? Sí, 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 sí Listo Hola Hola, Nico Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? La cuerva, Cami ¿Eh? Cami, la cuerva, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Estás trabajando? Te escucho rebajito Sí, porque me anda mal el celular Ando con el celular de la empresa No te escucho, boludo Ando con el celular de la empresa Ah, pero no Te escuchas rebajito Sí, sí Me anda re mal Se ve que tengo poca señal Ah, ahí te escucha mejor ¿Cómo andas? Bien, vos Bien, acá ¿Vas a venir hoy? ¿Eh? ¿Vas a venir hoy? No sé, boludo Porque tengo que trabajar Y tengo que ir a A ayudar a mi salinita No sé ¿Querés que vaya yo Para Yanido a vernos? ¿Eh? ¿Querés que vaya yo Para Yanido a vernos? No, boludo Porque cumple el año hoy, ¿no? Sí Hoy cumple los años Por eso Quería verte Y podemos reinar para mañana Ahora el primer por exterior Dale Mañana aparte Tengo la casa sola Si querés Podrías venir Bueno, dale Dale, vengo Arreglamos Bueno, dale Eh, ¿da para darse, Nico? Nico ¿Qué? Se cortó ¿Por qué cortó? ¿Por qué se me escucha? Camila Sí Se cortó Vamos a llamar Debo estar tranquila Igual me parece Que está todo bastante bien Sí, pero no le hice la pregunta No, la pregunta es clave ¿Da para darse qué? Y vos decíle tal cosa Y tal cosa, tal cosa Todo lo literal que pueda hacer ¿Sí, Camila? Bueno, dale Parece que no entiende No entiende bien Para qué querés que vaya a tu casa Hay más casos Pero quiero ver cómo termina este, por favor Hola Hola, Nico ¿Se cortó? Sí, hola ¿Se cortó? No sé Eh, Nico Al final da para darse En la cama Y todo eso Todo lo que estuvimos hablando hace rato ¿Sí? Sí, da para darse ¿Están así? Sí Más vale Sí Eso, boludo Tengo que hablar ¿Qué es eso? Eh, mañana O sea ¿Podríamos tener una buena noche de sexo? No te escucho Mañana podría agarrar y besarte Y chupártela Y... ¿Y te escucho nada? Sí, mañana Podría agarrar Y chupártela Besártela Como... Como si fuera la primera vez Y la mejor vez que tuvieras Te cortó, Nico La vuelta le vete No Eso Eso era el respirador de Nico Lo que se escuchaba Vamos a llamarlo de nuevo Porque me parece que no entendió la pregunta Ella no... Perdón Después yo soy monotono Ella no cambia el tono No cambia el tono Después me lo dice Por favor, nada más Estuve preparando... Camila, estuvo bien la literalidad Si podés Un poquito más Porque parece que él no entiende Pero ahora vamos a llamarlo Y siempre retomamos Desde lo último que se habló ¿Sí? Hola Y quedás con... Estuve dando un final de traumatología Me gustaría chupar... Sí, por favor Besártela Besártela Sí, sí, sí Pero pará, pará Está bien Ya entendimos Pero vamos a llamarlo Por favor Por favor Ella va hablando Te duerme y de repente Va diciendo cosas Pero súdenme Porque sinceramente Estoy en el agua Venís bien Si me sigue cortando No te... Se corta porque él está En un teléfono raro Vos háblale Vos háblale Antes se premiaba la cultura Sí, sí, sí Ahora es otra cosa Cambió Es una forma de cultura No, está bien Estamos llamando A ver si sale Cultura alcohólica Ahí se queda sin señal Sí, está en un lugar raro Se escuchaba medio... ¿Qué andas? Hola Nico Sí ¿Y al final qué? Sí, boludo ¿Qué es eso aquí? Miráte Eh... ¿Qué hacemos? ¿Venís vos a mi casa? ¿O a dónde vamos? ¿De dónde estamos? Miráte Te escucho arriba A ver, espera Venís vos a casa O que voy para Avellaneda O para San Martín Y te puedo chupar bien Como que te dije Que te lo iba a hacer Ya hace rato Ah, y un día en tu cumpleaños Te agarró caliente Sí Sí, me agarró Bastante caliente Los veinte Sí, me volví a decir Que yo ahora A ver que termine de laburar A ver Cuando salgo de laburar Como comenzar Que haga muy bien Bueno, dale Agua, chicos ¿Por dónde? Eh... Nada, agua Necesito agua Eh... Nico Nico Te hablan Un saludo a Chauzowski Contesto Por favor Se puede explicar Nico, te hablan Dicu en el software De la Metro Metro 951 Hola Nico ¿Cómo te va? Muy bien Metro 951 Estás en el DA Estás en el DA Para darse Y no sé si te diste cuenta Pero Camila te quiere dar ¿Sí? Eh... Está bien, pero ¿Vos qué la harías? Porque ella fue bastante Espe... Bata azúcar Ella fue bastante Espe... Por favor Sáquenlo del aire Eh, Nicolás Ella fue bastante específica En tono, digamos A qué es lo que tiene ganas De hacerte a vos La pregunta es ¿Qué tenés vos ganas De hacerle a ella? No se te notó Muy entusiasmado, Nicolás Pero yo no la escuché ¿Cómo no la escuchaste? No, si se cortaba No sé dónde la escuchaba Ah, se cortaba Ah, no entendí Ah, con razón Por favor Él no entendió Camila, él no escuchó bien Pará, pará Camila, decíle de vuelta ¿Qué la harías bien Concretamente? A ver si él acepta Porque él no escuchó bien A ver Que empezaría Por una buena previa Chupándosela Besándosela Y después Una buena noche De sexo Como él quiere Lo que pasa es que Él no sabe Él piensa Chupar algo La oreja, ponele Como tomar algo Que tomemos algo Ah, la pija Bueno, está Bueno, está Ahí está Nico Chicos, estoy cansado Y los oyentes Se la pasan Haciendo eufemismos Basta No se entiende nada Eh, Nico Nico Sí No, no Chau, sugerencia Eh, Nico Escuchame ¿Te fue claro Lo que te dijo? Sí, no La pensé Le dije que sí ¿O no? Pero ¿qué es lo que te dijo Ella que te fue tan claro? No se entendió Vos Ella está dispuesta a eso Vos ¿A qué estás dispuesto? Yo estoy dispuesto A que me levante Del programa Está claro Pero vos ¿A qué estás dispuesto? Ah, vos querés que yo diga Cosa Y sí Y sí Porque si no No se sabe De qué estamos hablando Hay gente que no entiende No entiendo De qué estamos hablando Por favor Bueno, la pongo un 4 Y le doy hasta mañana No No No, por favor No, no, no No se entendió ¿Qué es que Que le pones un 4 De qué De nota? Un 4 pasa Y le hago Gritar hasta el lunes ¿No? ¿Qué? Gatear hasta el lunes Que digamos Usted quiere que ella Gatee por toda la casa Pero ¿dónde carajos están Que no te escuchamos? Ah, no No, no Vos 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 Nico Contestale ¿Cuándo y adónde? Me parece que Escuchame Nico Sí Me parece que Regalo tenés que llevar vos Pero se está dando Todo lo contrario Tengo un regalito Para ella Ah, ¿qué? Contanos ¿Qué? ¿Qué? ¿Un libro? ¿Un CD? ¿Qué le contaste? Una moradera Una moradera Por favor Cerremos esto acá Por un poco de nivel Guardemos un poco de nivel Para el final Un abrazo Chicos Feliz cumpleaños Camila Gracias Andy Gracias Casetano De nada Un beso Chau, chau Chau New York Festival Perdón Perdón a todos Nico Nico Un abrazo grande A todos Señoros Vamos a una tanda Y ya hablemos Dice Jimena No, no hay otro caso No hay otro caso No Bueno Bueno No hay tiempo Se había escuchado el no No hay tiempo Señores Dale